Yailin se desahoga Yailin, por acá ella lo menciona, Yailin está por aquí y le dedica unas palabras inclusive este concierto de Ana Gabriel Bienvenidos señores a una nueva entrega de Fluyendo TV Show Recuerden señores activar su campana, suscribirse dar like y dejar su comentario para que sigamos creciendo como comunidad y ustedes se mantengan informados de todo Además no se olviden de seguirnos en todas las plataformas digitales como Fluyendo TV Show Señores Yailin la vimos desacatada en el concierto de Ana Gabriel un concierto que ha causado muchos estragos Inclusive vimos a Yailin hasta hablando como una boricona La vimos llorando La vimos emocionada La vimos haciendo el papel de Bori en uno de los videos Pero lo que más ha movido a todo el mundo a ver estos videos y ha generado mucho comentario es algunas de las canciones que ella supuestamente o lo que se entiende le dedica Anuel AA Nunca tú debiste decidirlo Ahora aprendiste la lesión Ay, ay, ay Yailin le dice a Anuel que él aprendió la lesión Se fue sin decirle nada Después quería volver y ella no lo aceptó Según la canción y la vemos a ella despechada cantando emocionada y hasta llorando por supuestamente su amor eterno su amor infinito Anuel AA Yo les voy a dejar señores un pequeño fragmento de los videos donde Yailin se desahoga Bota brota todo ese sentimiento que ella tenía por Anuel lo brota en este concierto de Ana Gabriel Gracias a Ana Gabriel Yailin debe agradecerle a Ana Gabriel que le permitió desahogarse con sus canciones y en vivo Miren aquí uno de los videos No hay más nada que decir El video está más que claro Se desahoga con Anuel Dice quizá todo lo que ella nunca le había dicho a nadie quizá su almohada se lo había dicho pero aquí ella se desahoga y ella aparentemente se identifica bastante con estas canciones y específicamente con esta porque miren el otro video ¡Aye! Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste que después te buscará Pues mira que fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tu quien Ahí está todo claro Yailin se desahoga con Anuel y le dedica parte de algunas canciones de Ana Gabriel Ahí están las evidencias Yailin por fin me imagino que se siente libre pudo decir lo que sentía y se lo pudo decir en un concierto de su artista preferida como ella lo dice que es Ana Gabriel señor Pero también vimos un bonito gesto por parte de Ana Gabriel hacia Yailin la más viral Hay que recordar que hubo unas diferencias entre ellas en un video que Ana Gabriel dijo que ella no sabía quién era Yailin que no la conocía después que pasó lo de la separación de Anuel y Yailin que todo se hizo viral ella dijo esto no sabemos si fue algo intencional o ignorancia o en realidad no lo conocía pero en este concierto ella incluso hace el llamado y pregunta o dice que está Yailin por acá ella lo menciona Yailin está por aquí y le dedica unas palabras la cual entendemos que estuvo muy bien de su parte incluso ella dice que hizo un video también pidiendo disculpas disculpándose con Yailin y con su público le vamos a dejar un fragmentico del video donde Ana Gabriel le pide disculpas y Yailin la vemos que se va en llanto que se va en lágrimas a tuya Yailin si es dramática señores miren el video aquí hice un video ofreciendo de mis disculpas y gracias por venir gracias por compartir este amor que Dios me bendiga así es que dicho no te lloro y no llore bueno si llore que para eso son las canciones para ayudar ya cierto gracias mis queriditas Dios me lo bendiga gracias a todos ustedes este fue un hermoso gesto hay que aplaudirle lo que está bien está bien y lo hizo en público y lo hizo en el país de Yailin que fue aquí en República Dominicana hay que darle un gran aplauso es una señora de verdad una mujer que por lo largo de su carrera se ha sabido manejar y aquí lo ha demostrado pero señores me río porque dentro de todo este concierto Yailin fue la que más llamó la atención y vemos que también en un live no sé si Yailin se transportó hacia Puerto Rico la vimos hablando como los Bori como nuestros hermanos los Bori miren el videíto aquí unas palabras de Yailin para los Boricua escúchenlo ahí estoy emocionada de verdad mierdita por eso lloro entonces este video se ha ido viral porque no es la primera artista o artista dominicano o dominicana que hace esto hemos visto al alfa el alfa se le ha salido hablar como los Bori buscar ese acento utilizarlo no sabemos si es porque es un acento muy pegajoso el de los Boricua pero no sabemos si es intencional o si es que le sale así en algún momento por tener tantas relaciones con los Boricua recuerden que el alfa se ha relacionado mucho con los Boricua le agradece bastante y Yailin su exesposo su exmarido el papá de su hija es Boricua me imagino que por eso y cuando ella aparentemente está emocionada y está pensando en el tipo en Anuel AA se le entra se le mete su acento Boricua y ahí lo vimos en ese video señores inclusive este concierto de Ana Gabriel ha hecho que aparentemente Yailin y la perversa dejen sus diferencias atrás porque vimos que la perversa miren aquí la imagen donde la perversa sube un post en su cuenta de Instagram en la historia donde ella también admite que es un bonito gesto por parte de Ana Gabriel y etiqueta Yailin y lo sube en la parte donde se ve Yailin llorando miren aquí entonces aparentemente este concierto Ana Gabriel ha unido ha unido a Yailin y a la perversa que a mí en lo personal y sé que a muchas personas nos interesa que ella limen pereza y que hagan canciones juntos porque son muy talentosas las dos pero también Yailin aprovechó este concierto para dejarle su mensaje para desahogarse para sacar todo eso que ella tenía por dentro y decírselo a Anuel doble A Yailin vuelve a hacer intendencia Yailin es aparentemente la protagonista en este concierto de Ana Gabriel y no está de más agradecerle a Ana Gabriel porque permitió que Yailin pudiera decirle todo lo que siente o todo lo que sintió de Paul y Anuel se fue y la dejó felicidades para Ana Gabriel le fue súper bien en su concierto nada nos sentimos contentos porque Yailin ya está tranquila ha quitado ese peso que tenía de encima y le ha dedicado sus cancioncitas o sus palabritas al señor Anuel doble acento recuerden recuerden suscribirse no dejen de suscribirse activen la campana den like y dejen su comentario señores y también síganos en todas nuestras plataformas digitales como Fluyendo TV Show así de fácil Fluyendo TV Show y seguimos fluyendo señores muchísimas gracias un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.